Desde la parroquia Virgen de Itatí, compartimos la reflexión semanal del padre Roberto Pini. En la primera lectura que es, estamos en el capítulo 18 del libro del Génesis, que es continuación de lo que escuchábamos o reflexionábamos el domingo pasado, el domingo pasado veíamos a Abraham que hospedaba a estos tres peregrinos que los cristianos interpretan como revelación de la Trinidad. Hoy, en este texto, vemos a Abraham frente a Dios intercediendo por los justos, ante un Dios que, por el pecado, quiere destruir a Sodoma y Gomorra. Y vemos cómo una y otra vez Abraham intercede. Es decir, pero Señor, si hay un justo, si hay dos justos, si hay diez justos, ¿vas a destruir a todos y no vas a tener compasión por ellos? Es decir, la capacidad que Abraham desarrolla en ese diálogo, en esa oración, en esa súplica, y en ese trato confiado con Dios de interceder, que tenga a bien de no destruir a todos, ya que en esa ciudad, si hay un justo, en razón de él, salve a este pueblo de Sodoma y Gomorra. En el Evangelio de Lucas, vamos a ver que Jesús está orando. Y entonces, uno de sus discípulos se acerca y le dice, Maestro, ¿por qué no nos enseñás a rezar así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos? Y entonces Jesús le va a enseñar a sus discípulos esta hermosa oración que nosotros los cristianos rezamos y conocemos como la oración del Padre nuestro. En esta oración Jesús también nos enseña a nosotros a tener la capacidad de dirigirnos a Dios y de tratarlo como aquel que es nuestro Padre y en quien tenemos que poner toda nuestra confianza. Entonces, nosotros los cristianos tenemos que aprender a ser perseverantes en la oración y aprender desde el Padre nuestro, sobre todo cuando rezamos, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, que aquí en mi vida, en lo cotidiano, se cumpla lo que tenés proyectado en tu corazón de Padre en el cielo. Porque muchas veces nosotros a Dios le queremos imponer de qué modo y de qué manera o cuándo y cómo tiene que obrar en la vida de uno o de los demás. Hay que aprender en la oración dejarle a Dios ser Dios y nosotros ser sus criaturas, sus hijos, sus discípulos. Que el Señor derrame abundante bendición sobre vos, sobre tu familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.